Hola señor que estoy encasado ¿Cuánto dinero vamos a ganar? Como dos mil dólares hoy ¡Hey Rockstar! ¡Hey Rockstar! Como que se te atoró algo ¡Hey Rockstar! Amigos venimos llegando al casino Porque vamos a ganarnos mucho dinero Voy a tomar mi refresco De ahí, de esta máquina Y voy a querer Cherry Vaililla Que interesante todo esto que nos estás contando Y voy a querer De esta Ah buena Extra Eso amiguitos, es magia ¿Usted también? ¿Vamos? ¿Al Evangelos? Al Evangelos Un amigo mío va a tocar con su banda ¿Así que? ¿Tú tan Rock? Ah, sí ¿Pero no tocan pesado ellos? No, es un tributo a Led Zeppelin 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 ¿Qué onda chavos? Bueno, pues ya salimos del casino Ya perdimos absolutamente toda nuestra quincena Y ya tuvimos que hipotecar la casa Pero no hay pedo, no pasa nada Es un tributo a Led Zeppelin Ahora vamos a ir al Evangelos A un toquín Con un cámara virijilla del jale Es un tributo a Led Zeppelin Tira Rock Yeah Ya venimos llegando, amigos Amigos, amigos Amigos Amigos, ya venimos llegando ¿Qué onda chavos? Ahí se puede ver atrás ¿Qué onda chavos? Bueno, pues ya llegamos aquí al Evangelos Ahí se puede ver atrás Venimos al tributo a Led Zeppelin De hecho ahí Ahí se ve los músicos Ahí se puede ver Muy a gusto Y bueno, pues vamos a ver cómo se pone Y a tirar Rock'n'Roll Oh, bien Los gobernadores aquí Podemos empezar el programa Ladies and gentlemen If you haven't seen it yet Go see the Santa Fe Fiesta will you get it child's friend seres graves inefficient Whoons alone 5 A lo�� You don't shoulder So you've never made up from me You know she was a wall when unconscious weight me year Te acuerdo mucho Howard Adolfo cuando él hace así cuando yo le hago así ¡Ugh! ¡Ugh! Ahí uno se ve. En los días de my youth, I was young, but it used to be a man. Es genial que a few were like, but you've got to get together. It's a rock show. One more song. 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 Amigos, solamente quiero decirles que estoy muy, muy, muy enojada. Porque una viejita me quiere bajar a hoy. Me lo quiere bajar. Solamente quiero decir que ya la tengo en la mira viejita, eh. TAMBIÉMITE DE MISINAR Estamos en un break. ¿Eh? Estamos en un break ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!